El alcalde distrital de Barranca Bermeja en conjuntos con los alcaldes de Magdalena Medio llevaron a cabo una reunión en la que definieron el nombre de la nueva asociación que contemplará los diferentes municipios. Acción a Magdalena Medio, este será el nombre que llevará la asociación de municipios en la que ha venido trabajando desde hace más de un año de forma articulada buscando visibilizar la región y ser una sola voz ante el gobierno nacional. Trabajando fuertemente con los alcaldes de la región para darle forma a todo el componente estatutario, la aprobación del presupuesto que va a regir este inicio de la asociación de municipios del Magdalena Medio y por supuesto la creación o la comprensión de lo que implica esta asociación y la ejecución de los proyectos en los que se comprometen todos a avanzar. La asociación quedó registrada por los diferentes municipios, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, Alcaldía de San Pablo, Alcaldía de Simití Bolívar, Alcaldía de Yondó, Alcaldía de San Vicente de Chucurí, Alcaldía del Carmen de Chucurí, Alcaldía de Puerto Guilches. Los alcaldes respondieron frente a estos proyectos que beneficiarán a esta región. Estoy muy contento aquí en la ciudad de Barranca Bermeja reunido con los alcaldes que vamos a dar inicio con la asociación de municipios del Magdalena Medio. Es un proyecto que va a jalonar recursos para el desarrollo regional y eso nos complace, es aunar esfuerzos en pro del beneficio y desarrollo de cada una de nuestras regiones. Ha dado un paso muy importante entre los alcaldes del Magdalena Medio, ya que nos unen muchas situaciones. Tenemos una potencialidad enorme, pensándolo también, yo creo que es en la población que imaginamos que puede ser aproximadamente unos 500 mil habitantes que tenemos. Además, estos municipios del Magdalena Medio, Santanderiano, Antioqueño y Bolívar, pues tenemos también un enorme potencial en la producción agropecuaria, agroindustrial y además que le hemos venido aportando al país muchas riquezas. Se espera que en esta nueva asociación brinde garantías de desarrollo para los territorios y puedan conectar la productividad de este territorio magdalénico. Gracias. 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 Gracias.